Ahora vamos a ver síndrome puntino lateral. Entonces, esto es cuando vamos a tener daño a la parte lateral del puente. Para esto ponemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí tenemos lóbulo frontal, parital, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Recordemos que el tallo cerebral está compuesto por tres partes, que es el mesencefalo, mesencefalo, puente, que es todo esto, y aquí vemos cómo protruye el puente, y el bulborraquido. Entonces tenemos el tallo cerebral, está compuesto por mesencefalo, puente y bulborraquido. Aquí vamos a hacer un corte a nivel del puente, un corte transversal. Entonces, este corte, y lo estamos viendo así. Entonces todo esto es un corte transversal del puente. Ahora, para que quede claro, aquí tenemos, en la parte anterior está el puente, o sea, esto es el puente, este es el puente. Y en la parte posterior está el cerebelo, este es el cerebelo. Entonces, al poner el dibujo así, acá arriba nos queda el cerebelo. Porque está vacía, aquí está el cerebelo. Acá arriba nos queda el cerebelo. Y acá en la parte anterior, esto que es el puente, nos queda acá en el dibujo. Entonces, acá tenemos el cerebelo. Y ya todo esto es el puente. El espacio que hay entre el cerebelo y el puente es el corto ventrículo, que ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, ahora, primero identificamos rápidamente las estructuras, para luego poner una lesión en la parte lateral del puente y ver cómo se va a presentar el paciente. Entonces, identificamos las estructuras. Esto que está aquí son los pedúnculos cerebelosos inferiores. En rosa tenemos el núcleo vestibular. Y ahí llega el nervio vestibular. Aquí llega el nervio vestibular. Luego, en rojo, tenemos el tracto trigémino espinal. Tracto trigémino espinal. Y el núcleo espinal del trigémino, del parcranial 5. En verde oscuro. En verde oscuro tenemos el tracto espinotalámico lateral. Que es la vía de dolor y temperatura del cuerpo. Aquí también tenemos, estas son fibras ascendentes. Pero por ahí mismo van fibras descendentes. Que es vía simpática. Vía simpática. O sea, hay las fibras que ascienden, que son la vía de dolor y temperatura. Y hay otras vías que pasan muy, muy, muy cerquita. Que descienden. Que es la vía simpática. Esa es la vía córtico espinal. Córtico espinal. Que es la vía motora del cuerpo. Vía motora del cuerpo. Y en verde clarito tenemos... Esto es el hemisco medial. Que es la vía de propriocepción. Con tacto fino y vibración del cuerpo. Luego en ese como café. Café morado. Ese es el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial nos ayuda a tener la vista conjugada. Que los dos ojos se muevan hacia el mismo lado. Es una comunicación entre el núcleo del parcrenal 6 y el núcleo del parcrenal 3. Y tenemos en café oscuro. Este es el núcleo del parcrenal 6. En negro. En negro tenemos... Este es el nervio 6. Nervio 6. Este es el núcleo del parcrenal 7. Y vemos como en azul clarito... Como en azul clarito está... En azul clarito está el nervio 7. Vemos como sale de su núcleo. Le da la vuelta al núcleo del 6. Y sale. Este es el nervio 7. Entonces ya identificamos estructuras. Ahora vamos a poner una lesión en la parte lateral del... Del puente. Entonces... Así. Entonces... ¿Qué es lo que estamos dañando? O ¿Cómo se va a presentar el paciente? Entonces... Estamos dañando... Estos que son los pedúnculos... Cerevelosos... Inferiores. Bueno, pedúnculos cerevelosos inferiores. Ahora no va a ser nada más el pedúnculo cereveloso inferior... Sino también pedúnculo cereveloso inferior y medio. Recordemos que tenemos inferior, superior y medio. Aquí vamos a tener daño a los pedúnculos cerevelosos inferiores y medios. Que esto se va a presentar como dismetría. Dismetría... Y ataxia. Luego tenemos daño al núcleo vestibular. Núcleo vestibular. Entonces el paciente se va a presentar con vértigo, vértigo, nistagmus, náusea, vómito. Luego tenemos daño al núcleo espinal del trigémino y al tracto trigémino espinal. Que esa es la vía... En su daño al tracto trigémino espinal. Que es la vía de dolor y temperatura de la cara. Y esto se va a manifestar como una pérdida de dolor y temperatura de la cara. Y psilateral. Y psilateral. O sea, si ese es el lado izquierdo y el paciente tiene daño a la parte lateral del puente. Vamos a tener pérdida de dolor y temperatura de la cara y psilateral. O sea, del lado izquierdo. Luego vamos a tener daño al nervio 7. Esto azul es el nervio... Ah. 7 o facial. Ah. Facial en... En azul. Bueno, facial. Y esto va a presentar como... Vamos a perder todo lo que es controlado por el nervio 7. Que es... Vamos a tener pérdida de la sensación de sabor. De los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, no vamos a tener sensación de sabor en la parte anterior de la lengua. Vamos a tener pérdida de lacrimación. No vamos a poder llorar, salvo las lágrimas que son por estímulo emocional. Por eso no vamos a poder llorar. O va a estar disminuido. Vamos a tener disminución de... El reflejo corneal. Porque recordamos que la vía eferente de reflejo corneal es a través del 7. Vamos a tener hiperacusia. Hiperacusia. Porque hay un músculo que es... Que es controlado por el 7. Otra cosa vamos a tener... Vamos a tener parálisis... Facial... Y psilateral. Parálisis facial y psilateral. Porque los movimientos de la cara están controlados por el nervio 7. Entonces es una parálisis facial y psilateral. Y se va a presentar con parálisis flácea. Parálisis flácea. O sea, datos de motoneurona inferior. Como es... Como es... Fasciculaciones. Bueno, no especialmente tenemos fasciculaciones en la cara. Pero... Pero así. Es una parálisis flácea. ¿Qué otra cosa se daña? Se daña... Este. Que es... La vía espinotalámica. La vía espinotalámica. La vía espinotalámica es dolor y temperatura del cuerpo. Entonces el paciente se va a presentar con pérdida de dolor y temperatura del cuerpo. Pero va a ser contralateral a la lesión. O sea, si fue daño al puente izquierdo, vamos a tener pérdida de dolor y temperatura de las extremidades derechas. Y... Y... También aquí. Muy, muy, muy cerquita pasan las fibras simpáticas. Fibras simpáticas. Si se daña... Si se dañan estas fibras simpáticas, vamos a tener síndrome de Horner. Y el síndrome de Horner ipsilateral. Síndrome de Horner se presenta con tosis, tosis, miosis y anidrosis. Y psilateral. Entonces del lado izquierdo vamos a tener tosis que va a ser caída del párpado. Anidrosis que es que no va a suar de la cara izquierda en este caso. Y miosis es que va a ser construida la pupila. Otra cosa es... También se puede involucrar la arteria laberíntica. La arteria laberíntica es la que le da irrigación a la cócla, al oído interno. Y entonces podemos tener daño al núcleo coclear. Y esto se va a presentar como sordera. Sordera neurosensorial. Y en videos anteriores vimos que tenemos sordera neurosensorial y sordera conductiva. Esa va a ser una sordera neurosensorial. Y eso se va a dar por daño a la arteria anterior inferior cerebelosa anteroinferior. Que ya en videos anteriores la vimos cuando vimos el polígono de Willis. Ahorita rápidamente la repasamos. Pero esta arteria no solo le da sangre a la parte lateral del puente. Sino que también le da sangre a los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Y por eso también tenemos sintomatología del cerebelo. No nada más se daña el puente, que es lo que estamos viendo aquí. Sino también se dañan los pedúnculos cerebelosos. Entonces, bueno, ya vimos cuáles son los tractos o qué estructuras son las que se van a dañar. Y cómo se va a presentar el paciente. Entonces, ya lo voy a borrar para poner una vista lateral, una vista anteroinferior del sistema nervioso central. Para ver la arteria que se daña. Entonces, tenemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí es una vista lateral del sistema nervioso central. Tenemos lóbulo frontal, parital, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y aquí le ponemos así. Lóbulo frontal, lóbulo frontal. Así. 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 Entonces, aquí estamos viendo. Ese es el lóbulo frontal. Ese es el lóbulo temporal. Lóbulo frontal, lóbulo temporal. Y lo ponemos así. Y lo ponemos así. Frontal, temporal. Entonces. Lóbulo frontal, lóbulo temporal. Aquí. Ese es el cerebro. Ese es el tallo cerebral. Aquí está el puente. ¿Puente? Aquí está el puente. Entonces, ese es el puente. Ese es el puente. Aquí está el cerebro. Aquí está el tallo cerebral. Y aquí está el cerebelo. ¿Cerebelo? Al ponerlo así, ese es el cerebelo. Queda aquí como envolviendo al tallo cerebral. Ese es el cerebelo. Entonces, ya vimos cómo está puesto aquí el cerebro. Rápidamente ponemos el polígono de Willis aquí por afuera. Que ya más específico lo vimos en los videos anteriores. Pero básicamente tenemos las arterias vertebrales. Que se unen formando la arteria vacilar. La arteria vacilar. Aquí da ramas, que son las arterias para medianas puntinas. Aquí las arterias vertebrales dan otra rama. Que es posterior inferior cerebelar arteri. Arteria cerebelosa posterior inferior. Y aquí tenemos la anterior inferior cerebelar arteri. Arteria cerebelosa anterior inferior. Aquí tenemos la superior cerebelar arteri. Arteria cerebelosa superior. Aquí está la arteria cerebral posterior. Comunicante posterior. Arteria cerebral media. Arteria cerebral anterior. Y comunicante anterior. Así es el polígono de Willis. Ahora vamos a poner esto. Aquí no vamos a poner todo solo suficiente para que se entienda cuál es la arteria que se daña. Esta es la arteria que se daña. Entonces tenemos, aquí está la arteria vertebral. Arterias vertebrales. Se unen formando la arteria vacilar. Aquí está la arteria cerebelosa posterior inferior. Aquí está la arteria cerebelosa anterior inferior. Y es esta arteria la que le da sangre al puente, a la parte lateral.